Hoy os quiero hablar de la moral. De cómo una vida se puede torcer cuando nos desviamos del camino correcto. Qué suerte tengo yo con mi Pepe. Doña Luisa, yo le ayudo a Luías de mi bar para que coma algo con sustancia. ¡Que me vas a abrir la cabeza! Lo sabía. Es que soy una crack. ¿Qué pasa, doctora? Nada, que tienes un tumor cerebral. Es terminal, no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Bueno, pues eso, que te mueres. Estamos hablando de unos meses. Yo me moriría si te perdiera. No quiero que venga nadie a mi entierro. Te necesito, Juanjo. ¿A mí para qué? Que me odien antes de que me muera, para que no sufran. Quiero ser malo. Muy malo. Te voy a convertir en un auténtico cabrón. Primer paso para ser mala persona. Olvida tus principios. Ni se te ocurra ponerle el acento, ¿eh? Es que se trújula. Segundo paso. Ser un delincuente. Achucha a la vieja, Pepe. Por favor, hombre. Tranquilo, que verás que se aparta. Pero si se ha tirado, Pepe. ¿Qué me has hecho con el dedo? El siguiente paso, destruir tu matrimonio. ¿Y esta quién es? Es Ramona, la nueva camarera. ¿Eh? Que me des la hipoteca. Mal padre y resentido de mi... Cazorazo, mala persona. ¿A qué joder? No. Gracias por ver el video.